Actualmente soy músico y productor, también le hago ahí a la edición de los videos y algunas otras cosas. En la búsqueda de mis sueños, lo más difícil a lo que me he enfrentado es dejar a mi madre, dejar a mi familia en la ciudad de Hermosillo, a todos mis conocidos por luchar por mi sueño. Yo creo que la situación más fea que ha marcado mi vida y mi corazón fue cuando mi papá nos abandonó. Nos abandonó cuando yo tenía como ocho años. Él se fue y ya no volvió, nos abandonó. Ahora que veo que quedé, yo creo que fue una decisión muy grande en mi vida y yo creo que fue algo inspirado por Dios. Yo creo que el haber entrado en la voz fue como una señal del cielo, como una luz que resplandeció en mi vida para que algo me dijera que todavía se puede, todavía es momento de soñar y que nunca es tarde. ¡Gracias! 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 Soy de Marcelo López-Gracias-Criay-Pezclabor. Soy de la ciudad de Hermosillo Sonora y actualmente vivo aquí en, en México. ¡Te voy a confesar qué me pasó! Estaba yo disfrutando tanto que a la hora que se acabó, dije, ¿cómo? ¿Ya se me fue? ¿se acabó? ¿Sí? Tienes, tienes un rollo bien padre. Por favor, el hecho de que no hayamos volteado, no te vayas a desanimar. Hay mucho en ti. ¡Gracias! Mucho de verdad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.